8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4 y como siempre, cada dos semanas es un gusto recibir aquí a Don Miguel Cocom, que por cierto, así es como lo puede seguir en las redes sociales, le pone Don Cocom y con eso lo puede salir, él como usted sabe viene de Púrpura Analytics, otra cuenta que vale mucho la pena también seguir, le pone arroba Púrpura AMX y ese si no me falla la memoria, son las redes sociales de Púrpura Analytics. Migue, ¿cómo estás? Buen comienzo de día. Viri, Gastón, quienes nos escuchan, buen día. Buenos días. Bienvenido, bienvenido. Oye, pues mira, ya se acercan las olimpiadas, el fútbol, también hay torneos, hay mucho deporte, ¿no? Mucho deporte, mira, precisamente en Púrpura Analytics ahorita tenemos dos proyectos para condensar información y que sea mucho más fácil de digerir. Ok. ¿No? Para quienes como yo, pues somos fanáticos, apasionados, consumidores del deporte y de la información. ¿Puerta todos los días? Sí. Todos los días. En cualquiera de sus vertientes, sea leer una crónica deportiva. Acabo de leer un texto que salió en proceso de unos investigadores de cómo el fútbol llanero está afectando a las chinampas en Xochimilco. Madre mía. Ok. Que resulta bastante interesante porque uno siempre pensaría que todo lo que está asociado al deporte, a la práctica amateur, es positivo. Hay ocasiones en las que no. Fíjate que interesante. A mí, ¿sabes qué es lo que me pasaba el otro día? Tengo familia que viene de otras partes que ahorita están aquí en verano y vienen aquí a pasar unos días en Yucatán. Y empiezan a hablar de torneos que yo ya no conozco y luego estoy escuchando de torneos de fútbol de la Liga del Pacífico en Estados Unidos y la Liga de no sé qué. ¿No hay demasiadas cosas pasando para que pongamos atención? Hay demasiadas ligas, hay demasiados deportes y torneos pasando en cada momento, en todas partes, todo el tiempo. Entonces uno tiene que saber digerir y seleccionar y volverse, sobre todo con el tiempo selectivo, porque uno empieza a valorar más su tiempo. Antes yo sí podía echarme 90 minutos de un partido de fútbol y luego ver la repetición y luego ver acción, recontracción, deporte B. Deporte B. Y se me iba el domingo. Pelearte con Faitelson. No, entonces, pero sí procuro buscar como esas aristas deportivas que te permiten vincularlo con algunas otras cuestiones. No mencionaban ahorita, por ejemplo, que los venía escuchando en el trayecto para acá, el caso de la selección francesa. ¿Por qué están tan enojados? Creo que tiene que ver también hasta con una cuestión política. Acaban de hacer las elecciones en Francia. La extrema derecha estaba a punto de llegar al poder. La selección francesa es una selección francesa que desde 1998 se compone de integrantes multiraciales. Sí, claro, es gente de africana. Es que pareciera más la selección africana. Antiguas colonias francesas como Argelia. Si Denis Zidane es hijo de inmigrantes argelinos, de territorios franceses de ultramar. O si no, hijos de inmigrantes que llegaron a Francia y primera generación. Pero no es como lo lógico. Porque yo decía que la gente estaba molesta porque no va a haber a Mbappé, porque no va a haber a estas figuras. Y yo decía, ¿no sería lo lógico que en realidad el equipo de los Juegos Olímpicos no sea la selección francesa? Uno tiene que entender primero dos cosas, ¿no? Que los Juegos Olímpicos recientemente han ido adaptándose para que lleguen deportistas profesionales, ¿no? Anteriormente era una selección amateur, ¿no? Sí, claro. Tiene poco tiempo en el fútbol, pero tiene un poquito más de tiempo, por ejemplo, en el básquetbol, ¿no? A partir de Barcelona 92 entró el Dream Team con deportistas profesionales. Que nadie volvió a ganar más que Estados Unidos. Es que usted decía, o sea, tienes a la NBA jugando en los Juegos Olímpicos. Entonces han ido buscando variantes y sobre todo variantes que le convengan tanto al Comité Olímpico Internacional como a la FIFA. Porque la FIFA dice, bueno, si llegan las selecciones con sus mejores jugadores, pues está replicando otro mundial. Entonces sería Juegos Olímpicos y el mundial cada dos años. Y me imagino que los ingresos por publicidad y derecho de transmisión no serían los mismos. Así es un evento cada cuatro. Claro, que a eso va. La FIFA es un negocio, ¿no? La FIFA es un negocio, entonces dice, bueno, selección sub-23 y les permitimos llevar a tres refuerzos mayores de 23 años, ¿no? Exacto. Mbappé, recién firmado con el Real Madrid, pues el Real Madrid no va a permitir que termine la euro. No, y más que anda jugando con su máscara, ¿no? ¿Por qué la máscara? Bueno, ahorita me explico. Se fracturó el talique en uno de los primeros partidos de la Eurocopa, ¿no? Entonces el Real Madrid que acaba de comprar su pase por una cantidad exorbitante, como se han estado dando los precios de los últimos futbolistas. Para que le vayan a pegar. Para que lo vayan a lesionar, pues seguramente ahí tuvo algo de injerencia para decir, ok, la euro sí, pero no puedo permitir tampoco que mi activo más valioso, terminando esto, se vaya a unos Juegos Olímpicos que no tiene el nivel, digamos, de exposición mediática en cuanto a fútbol que otros torneos, ¿no? Como la Euro, como la Champions o como un Mundial. Entonces está interesante y les comentaba, no son dos proyectos en los que estamos trabajando, uno específicamente de Juegos Olímpicos, ¿no? Checar como cuáles son las nuevas disciplinas, si no mal recuerdo en los Juegos Olímpicos anteriores se estrenaron cuatro variantes deportivas, que fueron el windsurf, que fue la escalada deportiva. De piedra. Escalada de montaña, que fue el karate. El karate no había. Y la otra, el karate había participado nada más como... Está cañón que el karate no. Nada más era taekwondo. Y el skateboard. Sí, qué bueno. Que eso comentábamos ahorita, que ya está divertido. Y este año el breakdance. Entonces me comprometo con ustedes a la siguiente, pero a checar que es un deporte. O sea, como cuál sería, digamos, los parámetros. El espíritu competitivo ya es deporte, pero todo se vuelve deporte. Podemos competir a ver quién come más tacos. Sería deporte, sí. Y sobre todo también para que sea deporte olímpico, porque por ejemplo el fútbol americano no es deporte olímpico. Sí, no. O sea, me imagino que debe haber cierto número de países o federaciones que puedan tener esa selección, ¿no? El rugby se practica, que es un deporte que se practica en muchos países, pero en Juegos Olímpicos es una variante que es rugby 7. O sea, como más... Más chiquito. Como más chiquito y más práctico para que otras selecciones puedan involucrarse y participar. Porque el rugby se juega en Sudamérica, en algún creo que Chile juega, en Argentina, en Uruguay, pero nada más, ¿no? Y el otro tablero, que es un parte de lo que les vengo a mostrar directamente hoy, es algo que estamos haciendo con estadística de Fórmula 1. En el que me ha estado apoyando Ilse Bonilla, quien me acompañó la vez anterior, ¿no? Un saludo a Ilse. Te mandamos un saludo. Ilse, ¿quedaste de regresar? Va a regresar en dos semanas para que platiquemos. Oye, ¿y es un tablero de Fórmula 1? Bueno, porque nos dimos cuenta que la información que está en la página oficial de la Fórmula 1 está como muy, muy suelta. ¿A poco? Y es complicado como poder establecer ciertos parámetros o compararlo, porque viene por año y por carrera. Ok. Entonces, lo que hicimos nosotros fue compilar esa información y que uno pueda revisarla ya sea por carrera, por temporada, o por piloto, o por escudería. O sea, yo me puedo meter a ver a nuestro compatriota. Checo Pérez, por ejemplo, que tenemos acá, que no está pasando ahorita por un muy buen año, pero podemos ver la información de las 75 temporadas de Fórmula 1 desde 1950 hasta la fecha. Ah, está buenísimo. Oye, y este, bueno, y en el caso, por ejemplo, de Checo Pérez, aquí voy a ver todo su historial, ¿no? Podemos ver su historial. Es un muy buen piloto, ¿verdad? Es un muy buen piloto, ¿eh? Para los estándares de la Fórmula 1. O sea, es de los mejores. Estuvimos checando, por ejemplo, solo ha habido, o sea, ha habido 350 pilotos, 350 personas, un poquito más, que se han subido en algún momento a un carro de la Fórmula 1. Nada más. Ya por subirte a esos. Pues es que hasta ahorita solo hay 10 escuderías. O sea, por cada temporada son 20 pilotos los que se suben por año. Es que sí es un deporte exclusivo, exclusivo, exclusivo. Exclusivo, muy, muy elitista, ¿no? Y muy duro, ¿no? Tienes que tener, combinar, obviamente, la pericia de un buen piloto, como también ser alguien que pueda ser vendido comercialmente y que lleves patrocinios. Sí, claro. ¿No? Que a mí, de verdad, un atino de la Fórmula 1, aceptar que Netflix le hiciera la serie, porque eso hizo crecer el número de fans del Fórmula 1 de manera... Qué buena serie, además. Es correcto, la de Drive to Survive. Drive to Survive, muy buena serie. Es una súper serie. El próximo año se estrena una película que se va a llamar F1, Fórmula 1, con Brad Pitt como protagonista. Ah, sí, vi los anuncios. En la cual creo que ayer dieron a conocer o antier el tráiler y que también va a estar. Entonces, en México, yo la verdad nunca he sido muy... no había sido muy fanático de la Fórmula 1 hasta el año pasado que vi la serie de Netflix y que dos buenos compañeros me invitaron a ver el Gran Premio de México. Oye, esos amigos son los que nosotros también queremos. Sí. Que iban muy ilusionados con ver a Sergio Pérez y en la primer curva. Sí. Se salió. Ay. Su participación acabó a los 10 segundos. Sí. Yo sí he tenido la oportunidad de ir a la Fórmula 1. Es muy divertida. Lo que pasa es que la verdad es que los coches... Es divertida la grada. Porque los coches pasan muy rápido. Pasan muy rápido. Exactamente. No se enteras. Y estar... bueno, yo lo decía, estar viendo 70 vueltas... Sí, los coches. ...de un vehículo dando... Lo divertido es la grada. Es correcto, el ambiente. Porque si lo que le gusta es la carrera, le conviene más verla por televisión... Sí, claro. ...que verla, porque de repente nada más ves... ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! 70 veces. No sabes ni quién pasó. Y entonces, en este tablero, que ahorita les voy a compartir la liga... Sí, por favor. ...para que ustedes nos ayuden ahí a replicar, pues van a poder ver qué pasó en el Gran Premio de Mónaco en 1960, ¿no? ¿Qué? ¿Qué piloto ha ganado más carreras? Puedo buscar entonces por carrera, por piloto, por escudería. Piloto y por escudería, ¿no? Que esa es una de las variantes que tiene la Fórmula 1, que no es tan común en muchos deportes, ¿no? Que premia a nivel individual y que premia también a la escudería, ¿no? A la escudería. Sí, porque hay un premio de constructores, ¿no? Hay un premio de constructores y hay un premio al piloto. ¿Y ya sabes por qué te dan el premio de constructores? Sí, porque cada escudería o cada constructor tiene dos pilotos. Ajá. Entonces tú puedes tener un piloto que tiene muy buenos resultados y a lo mejor otro piloto que no tanto. Ok. Pero si hay una escudería que tiene dos pilotos más constantes... Y buenos coches. ...como constructor puede ganar, aunque sus pilotos no ganen el campeonato mundial. Ok. No sé si me expliqué, ¿no? Sí, yo pensaba que era por la calidad de los coches, que no fallaran, etcétera, etcétera. No, no, no. Por cada carrera dan determinados puntos, pero Ferrari, por ejemplo, tiene dos pilotos. Entonces, supongamos que su piloto gana el primer lugar, le dan 20 puntos. Ok. Pero su otro piloto queda descalificado. Ferrari solo tuvo 20 puntos. Ok. Luego viene Mercedes, otra escudería. Mercedes supongamos que queda en tercero y cuarto. Que durante muchos años pueda mejor, ¿no? Supongamos que sus pilotos quedan en tercero y cuarto. Sumados, van a tener más puntos que Ferrari porque solo uno de sus pilotos acumuló. Ok. Y al final hacen esa sumatoria, nivel individual y nivel constructor. Entonces, y aparte es un mundo de información el que maneja la Fórmula 1. Me imagino, porque es que yo lo veo en los tiempos. Los tiempos. Es maravilloso, sí. Entonces, ahí podemos ver los pilotos que han participado en más temporadas. Los pilotos que han participado en más carreras. Los pilotos que tienen la vuelta más rápida. Los pilotos que siempre han salido en primer lugar. O en segundo, o en tercero. Y todo eso lo voy a encontrar en este tablero. Todo eso lo podemos ver. Y, por ejemplo, muchos siempre pensamos que México solo ha tenido a un piloto en Fórmula 1, que es Sergio Pérez. No, pero los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez, que fueron dos y que el autódromo más importante lleva su nombre. Y a quien entrevistamos, que era el de los hermanos Rodríguez. Ah, y entonces México ha tenido seis. Y podemos ver que luego... Seis. Ajá, seis. Y podemos ver que hay países como Rhodesia, que en algún momento, que luego se llamó Zimbabue, que también han tenido. Entonces, hay de México, de Mónaco, de Holanda, de Nuevo Zelanda. Entonces, podemos ir viendo también por nacionalidad como cuáles han sido los países que más... Brasil, por ejemplo, ha tenido pilotos muy, muy exitosos, ¿no? Oye, y cualquier comentarista de la Fórmula 1 debería usar en cualquier parte del mundo de habla hispana este tablero, ¿no? Pues podría entrar, sobre todo porque le sería mucho más fácil consultar la información que si se mete al de la Fórmula 1, que ahí está todo, ¿eh? Y nosotros hacemos siempre la referencia de dónde estamos sacando, pero este tablero es mucho más fácil para poder uno establecer ahí ciertas... Ahí en pantalla estamos viendo estadísticas de carreras. Ahorita se acaban de meter. Entonces, podemos ver, por ejemplo, qué piloto ha ganado más carreras, ¿no? Y pues bueno, está Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Mac Bertaffen, Sebastián Vettel y Alan Prost, que digamos que son los cinco que han tenido. Y Alan Prost, ese sí es ochentero, ¿no? Ayrton Senna también, ochentero, que falleció, ¿no? Entonces, podemos ir viéndolos ahí por carreras ganadas, por nacionalidad, por tiempo promedio. Entonces, bueno, creemos que es una herramienta que vamos a seguir enriqueciendo, porque ahorita, por ejemplo, nos falta todavía poner algunas cuestiones de los neumáticos, de las carreras que son en circuito y las carreras que son fuera de circuito, como Mónaco. Oye, y en el caso de Purpur Analytics, ¿cómo monetizan esto? Pues estamos... O sea, nosotros nos podemos anunciar ahí que aparezca un logo de Telesur Radio y ese te lo pagamos, digo, como ejemplo. Esa es una y también estamos, este año que ya pasó la vorágine electoral, entrando a... Que les fue muy bien, escuché por ahí. Nos fue bien, pero estamos buscando otras... Alas de negocio. Alas de negocio, ¿no? Y en ese sentido creemos, bueno, tanto a Francisco Lezama como a mí nos gusta mucho la cuestión deportiva, entonces estamos viendo cómo. ¿Cómo se accede a esto? Pues, generalmente lo subimos a la página y a nuestras redes sociales y entonces ahí uno puede estar ahí consultando. Queremos ya empezar, digamos, a trabajarlo más en forma y ya este año vamos a lanzar una rama completamente dedicada al deporte, tanto para narrativa, manejo de redes sociales, también como manejo de información de grandes números, ¿no? Sí, claro. Y que nos interesa sobre todo el béisbol, nos interesa sobre todo el fútbol, soccer y creemos, por ejemplo, que este de Fórmula 1 es una buena herramienta para empezar a ver cómo ir adaptando y jugando, ¿no? Con esa data. Está bien padre la página. Entonces, métase a Púrpura Analytics, le puede poner para sus redes sociales Púrpura AMX y con eso va a tener acceso a este tablet. Oye, a mediodía la vamos a estar subiendo, nada, vamos a estar chacando ahí algunas cositas. Nos avisas y nos mandas el link tú y nosotros lo mandamos acá. Y nos ayudan ahí a replicarlo. O entonces ya te gustan las carreras, la Fórmula 1. Le he ido agarrando, comentó Viri, esta serie de Drive to Survive tiene melodrama, pleitos. La verdad es que está muy bien hecha. Yo no me puedo imaginar lo complejo que ha de ser hacer una serie así. El episodio de Checo Pérez además es muy bueno. El de la primera creo, en el que gana, que remonta del último lugar al primero, ¿no? Cuando hay una escena muy chistosa cuando su compañero, su co-equipero de escudería, se da cuenta de lo famoso que es Checo Pérez en México. O sea, que lo están llevando al autódromo y ve espectaculares de Checo Pérez por todos lados. Y como que dice, bueno, este brother es, o sea, Poseidón aquí en México. Poseidón yucateco. No, no, ese es otro. Sí, a mí también me ha llamado muchísimo la atención cosas como esa que las descubres. Pero yo cuando veo la serie, lo que más me llama la atención es lo complejo que debe hacer. El estar grabando pedacitos por todas partes y darle la coherencia que estos que me parecen unos genios le dan a la narrativa. Te van contando la historia, te regresan a la misma carrera, ves otro ángulo de la misma carrera, te vuelven a llevar. A mí se me hace una maravilla de serie. Porque lo estás viendo desde la producción. Sí, yo lo veo como, ¿cómo le hago para armar? Pero es correcto, el manejo del tiempo, porque te llevan ahí y luego regresan seis años, regresan cinco. Sobre todo mantenerte en un episodio, mantenerte dos, tres historias al mismo tiempo, de cosas que grabas por separado en días diferentes, en horas diferentes, con equipos diferentes. Tiene que haber alguien que se siente a ver absolutamente todo y digo que, a ver, vamos entonces a pegar esto con esto, esto con esto. A mí me parece maravilloso. Y esta temporada que viene de Drive to Drive va a estar muy buena porque ha habido muchos escándalos en Red Bull. Sí, que bueno, con este escándalo de acoso sexual, Christian Horner. Es idéntico un ex novio de mi hermana, pero igualito al el de Red Bull. Christian Horner se llama, va a estar muy buena. Que está metido en una bronca, ¿no? Lamentablemente no le ha estado yendo muy bien esta temporada. Y Red Bull te cambia por quítame estas pajas, ¿no? Es correcto, ¿no? Ya ahorita están viendo si pueden ahí modificar algunas cuestiones de su contrato para... Se lo acaban de renovar y ahorita ya se están echando para atrás. Pero bueno, es que es un mundo muy, muy competitivo y solo hay 20 asientos disponibles. Sí, no, no, no. Ahí está lo mejor de lo mejor de lo mejor. De lo mejor de lo mejor. Migue, pues como siempre, muchísimas gracias. Le recordamos, métase, ya tenemos tablero de la Fórmula 1. Así que bueno, eso va a ser más divertido hasta ver la serie. Porque se puede meter usted mientras está viendo la serie. Sí. Poder meterse al tablero y ver cosas ahí de interés. Muchísimas gracias. Y además, no solo... Digo, para si no le gustan las carreras, pero sí le gusta Netflix. También hay películas muy buenas de la Fórmula 1. Muy buenas. Como Rush, que es la historia de Niki Lauda. Ajá. Ferrari, que es la historia de Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, sí. Hay varias. Hay cosas muy buenas, ¿eh? Así que bueno, métase, métase. De verdad, vale mucho la pena. Le pone ahí, entonces, Púrpura AMX. Y así accede a todas las series. Y siga a Miguel Cocom. Lo puedes seguir como arroba doncocom. Miguel, como siempre, muchísimas gracias. Saludos a todo el equipo de Púrpura.